Vida Me has dado tantas cosas en mi vida Amar, revir, cantar y soñar despierto Que un rayo de luz que venga de ti Me llena mi alma y aparta mi infierno La fuerza de la vida no sabe de fracasos Seremos solo uno uniendo nuestras manos La fuerza está en la vida, valiente y hechicera Seremos solo uno uniendo nuestras manos Vida, traviesa y coqueta En mi vida, me arropas con tu amor cuando tengo frío Tan sabia y tan cruel, tan loca y tan fiel Me das el valor de andar en silencio La fuerza de la vida no sabe de fracasos Seremos solo uno uniendo nuestras manos La fuerza está en la vida, valiente y hechicera Seremos solo uno uniendo nuestras manos Si yo me apoyo en ti, te apoyas conmigo Seguimos caminando para hacer camino Si yo me apoyo en ti, te apoyas conmigo Seguimos caminando para hacer camino La fuerza de la vida no sabe de fracasos Seremos solo uno uniendo nuestras manos La fuerza está en la vida, valiente y hechicera Seremos solo uno uniendo nuestras manos La fuerza está en la vida, no sabe de fracasos Seremos solo uno uniendo nuestras manos La fuerza está en la vida, valiente y hechicera Seremos solo uno uniendo nuestras manos La fuerza de la vida, no sabe de fracasos Seremos solo uno uniendo nuestras manos La fuerza está en la vida, valiente y hechicera Seremos solo uno uniendo nuestras manos La fuerza está en la vida, valiente y hechicera Y te apoyas conmigo, salvo solos Gracias por ver el video.